Yo no tengo una opinión buena de Yrigoyen, fruto de mis lecturas y fruto de mis estudios, y obviamente siempre es una interpretación personal, que no quiere decir que sea la única válida, sino que hay otras. Creo que mi político Yrigoyen, que vino con su radicalismo a ser una regeneración de la política, terminó siendo una degeneración de la política. Yo creo, y lo pongo en forma muy categórica, es el fundador del populismo en el siglo XX, los gobiernos conservadores que habían gobernado el país con matices y con diferencias durante casi 70 años, tenían un montón de defectos, seguramente, el principal era la falta de legitimidad electoral, porque era una época que se votaba con bastantes irregularidades, como dicen.